Arrancamos este tercer bloque de la cueva y como dije al principio, Gustavo Cerati, que vino de Chile para cantar acá un tema de su último disco, Amor a Manillo. Gustavo, con tu guitarra llena de flechas y rompecabezas, ¿no? ¿Cómo está siendo tu vida en Chile, Gustavo? Bien, tranquila. Bueno, Santiago propone una cosa más tranquila. O sea, hay como menos actividad así cultural, ¿no? Pero me viene bien en este momento eso. Estoy como aprovechando también las cercanías que hay de la ciudad, que son como paisajes muy diferentes, montañas, mar. Y entonces eso me hace bien en este momento y lo aprovecho. Igual te digo que extraño y necesito la dosis por Deña, así que cada tanto vuelvo y ya en marzo me vuelvo. Volvés para empezar la vuelta con Soda. Amor a Manillo surgió en Chile, el disco. ¿Musicalmente estás haciendo cosas nuevas también en Chile ahora? Mirá, estoy con una computadora que compré entendiendo un poquito el sistema de este ordenador y viendo qué se puede hacer con eso. Bueno, la guitarra y siempre estoy haciendo alguna cosa. Siempre con la pua en la mano. Con la boca. O con la boca. ¿Hacemos lisa? ¿Hacés lisa? Sí, sí. Adelante. Lisa tiene un corazón. Un amor de ultramar, brisa en la oscuridad. Su sabor a la primera vez, le hace volver a aprender. Don, 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 a respirar. Siempre fue divertido poder dejar este mundo detrás. Hoy la atmósito. Hoy la atmósito. Hoy la atmósito. Hoy comprimen sus pies. Es, esa, una pasca espacio entre el corazón. Es, esa, es mi chica luna. Don, 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 don. Don, don, don. Don, chica, luna, don. Manta Raja, enséñame más Tu habilidad de nadar Ella es mi espejo y refleja lo que soy Y suele ser duro aprender A respirar Cuando me hundo en el mar De la fertilidad Un silencio visual Esta fauna bizzarra Reflejando el color del sol De la fertilidad De la fertilidad Bueno Gustavo fue Lisa ¿Te quedas un ratito más? Sí ¿Y cerramos el programa juntos te parece? Bueno vamos a la pausa y volvemos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!